¿Qué es la presidencia de Venezuela? Y al final, como dice María Corina Machado, aquí le dejo el momento donde María Corina Machado la postula y la primera palabra de la profesora Corina Lloris. En este momento, Corina Lloris no está inhabilitada. En este momento, con la tarjeta de la empresa de la unidad, y en un nuevo tiempo, en una alianza total y perfecta entre todos. Bueno, muchísimas gracias. Yo me siento en este momento, no solamente orgullosa, sino tremendamente comprometida con el pueblo, con la ciudadanía, con María Corina, con este acto de confianza, de depositar en mí ese reto que ella tiene. Eso me ha parecido de una bondad y de un despedimiento del mundo. De tal manera que vamos hacia un camino de transición en el momento en Venezuela, que tenemos que recorrerlos juntos, que todos somos necesarios en este momento, nadie está sobrando aquí. Y hay algo que es muy importante, que nosotras las mujeres, Dios nos puso a parir. Estamos pariendo el país, pero necesitamos el apoyo de la mano del hombre al lado de nosotros en el momento de un par. Y me siento tremendamente orgullosa a la parte que agradecida, pero que con la firme convicción de que son todos ustedes, son todos nosotros. Porque es Venezuela, es esa Venezuela que quiere recuperar su libertad y, sobre todo, su dignidad. Porque una persona humana es una dignidad, no es persona. Y ahí es la bonita de que no todo el realismo humano. De tal manera que muchísimas gracias, sobre todo por la confianza que yo veo que se ha depositado, no solamente en mí, sino en la palabra y en los actos de María Corina, que les iremos luchando, porque ella lo ha hecho a mi invitación. Muchísimas gracias. Gracias.